Bueno tenemos acá esta turbina, llegó porque tenía inconvenientes en el arranque entonces lo que hicimos fue cambiar como tal todos los rodamientos y al igual lo que realizamos en la reparación de la tarjeta también fue a aislarla le aplicamos laca aislante para que el medio ambiente en el que se encuentra no la afecte y no se dañe como tal la PCB entonces lo que tenemos acá lo vamos a energizar a 220 y a través de este control que tiene un control de 0 a 10 voltios DC entonces a medida que le vamos aumentando entonces como podemos observar ella ya se encuentra funcionando y el control al igual está realizando el cambio de velocidades correspondientes entonces lo que vamos a hacer es enviarla para que realicen las respectivas pruebas en sitio